Música Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Música Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor no se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y serás dado en Él Serás dado en Él Serás dado en Él Y serás dado en Él Serás dado en Él Y serás dado en Él Oh, oh, oh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Yes, uh, uh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yes, uh, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, Yeshua, Yeshua Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, oh, oh Busca y trae esperanza Busca y trae vida Oh, oh, Jesús Tú traes libertad En ti hay sanidad De ades, Yeshua Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mi amado es el más bello entre mis yares y mis yares. Mi amado es lo más bello entre mis yares y mis yares. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto. Amén. Llévanos a tu lugar secreto. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video!